Hola, estamos en la minivan de mini cromos con todas las mini reinas y les haré un mini reportaje. 10 de la noche, 7 minutos, estamos en vivo y en directo desde el Hotel Hilton. Ya hemos visto 12 desfiles consecutivos de las 26 representantes de cada uno de los departamentos. Esta noche se va a escoger a la señorita Belleza Natural y hay que decir que este título no otorga puntaje alguno en la elección que va a ser el día de mañana cuando conozcamos a la nueva soberana de los colombianos. Bueno, pero la gente se debe estar preguntando qué califica el jurado calificador en Belleza Natural. Les voy a decir de qué se trata. Es el concepto de belleza natural, un cuerpo sano, buena alimentación y trabajo físico responsable. Y yo en mis manos ya tengo el veredicto de la ganadora. Les pido un poco de silencio para que escuchemos el nombre de la ganadora. A ver, Carolina Cruz, por favor, abre el sobre y nos cuentas a todo Colombia quién se gana Belleza Natural. Y la candidata que representa el concepto de belleza natural es... ¡La señorita Valle! ¡Melina Ramírez Cerna! ¡Felicitaciones a la señorita Valle, a Melina, a todo su departamento! Y... ¡Y eso!